Ah, según gana en la salida Venga número 255, 97, 8 años Allí tenemos a Samuel Sabuco Zapata A Simón Carvajalgrada Juan Pablo, Juan Pablo Zapata Vamos a ver cómo sale en su tercer penalti A la recta, la zona rítmica Sí, señores, ahí ya están saliendo Ahí viene el correo El correo Sabuco Zapata de Bogotá, Bogotá, Bogotá Con el 9.64, Juan Pablo Zapata Mesa de Antioquia En los primeros lugares Con la celebración Martina del Comino También aprieta por llegar Juan Pablo